Que me dio la máscara de pestañas de Red Beauty. Esta de pestañas la compré hace mucho tiempo, pero nunca me había dado este volumen. Miren nada más la otra. Mis pestañas son súper lacias y cortas, pero ¿y esto? Yo la combiné con la prebase de Lancôme, la Seals Booster XL. Les voy a enseñar cómo le hice. Primero vamos a estar rizando las pestañas, la prebase. Voy a estar poniendo sobre todas las pestañas, tratando de rellenar muy bien con la prebase. Ahorita que está así, antes de que se seque, me voy a aplicar la máscara de pestañas. Me la voy a aplicar desde la raíz hasta las puntitas. Y esta es la primer capa y nomás, miren nada más esto. ¡Wow! Y nada más el otro. Y esto. Miren nada más una segunda capita. Capas y miren esto. Y me hago así y siento que hasta me toca el párpado fijo y pues a eso nunca me ha pasado porque yo no tengo pestañas. Y ahorita vengo con todo el resultado final. Y ya me hice las que son las de abajo y también como pueden ver se me notan bastante, pero creo que las de arriba son las que me tienen más impresionada. Pienso que he encontrado la combinación perfecta para unas pestañas largas y con mucho volumen para pestañas cortas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!